Bueno, vamos a intentar ver si estamos en el mismo momento Estoy en el 30 segundos, 29 Vale, te ves, me voy para atrás ¿Cuántos me he regresado? 30 segundos, básicamente ¡Jua! Y no se ha puesto a buferear Voy por el 12, voy por el 12 ahora Por el... Eh, 12 9, 8 Vale, 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 ya Sí, sí, sin hacer nada se ha retrasado Básicamente 30 segundos No, F5 no puedo hacerlo No, porque eso explicaría Volver a cargar toda la página de Twitch Y tener que volver a ponerlo en grande Y ponerlo en grande, buferea Bueno, ya pude Perdón si entré y salí 20 veces Pero es que no me quería conectar Ah, pues yo me acabo de enterar Ahora que has entrado de vuelta Bueno, pues si querría empezar a jugar Shadu Versa Regalan un mazo temporal Si querría empezar a jugar Shadu Versa Yo doy coach bastante barato Y mira, Shadu Versa A ver, el juego Es muy gratificante para los nuevos jugadores Porque tiene la campaña Las misiones individuales Las misiones diarias Las misiones de jugar con compañeros Eh, los eventillos que tiene Directamente por terminar el tutorial Te dan 50 sobres O sea El mejor momento de regalos Que vas a tener Es el momento de empezar el juego Te va a llover regalos Pero no es el único Porque cada vez que sale una nueva expansión Tienes más regalos todavía Bueno Y hablando ya del torneo Volvemos aquí Que han baneado clerical y dracónico Unos baneos un poquito más lógicos Que los que me he visto antes Sí Pero vamos a ver dos vampíricos A ver que sale de ahí Y ha dejado abierto dracónico Pero bueno Teniendo dracónico clerical Yo creo que está bien decidido Ese baneo Básicamente como clerical se empieza a curar Y se ponga 25 o 30 de vida Pues Por mucho Grimir que le tires No creo que le vayas a matar No quiero ser malo No quiero ser malo Pero Temo Por favor Déjame disfrutar más de un mes Ser el único Latam que Viño, viño No quiero ser malo Pero No quiero ser malo Pero Ojalá pierdas Entonces Todo lo que dices Antes del pero No quiero ser malo Pero sí Quiero Entonces que Todas las frases Todo lo que dices antes de pero Pierde todo Toda la importancia Cuando dices No quiero ser malo pero Lo de atrás La típica ¿no? La típica de No quiero ser racista pero Esa es la típica ¿no? Hoy día Esa es la más fácil de ver Pero bueno A mí me gusta Lo de Sin ánimo de ofender Y luego Sueltan las frases Si Sin ánimo de ofender Sasuna Uh A ver con vampírico Mira tú Ah mira Vampírico Para que estás jugando En PlayStation Está jugando Temo A lo mejor es la Switch Y no lo sabíamos Bueno Viendo la mano que tiene la gente Prusia tiene mucho rampeo Pero no tiene nada para llegar a él Y en cambio Temor Necesita encontrar un caballo O sea O la 1-2 Para el turno 1 O el caballo Uh Que bueno Necesita algo para llegar Por ahora no lo tiene Si no encuentra eso Si no encuentra eso Es un poco mío Ahora necesita el caballo Si no ya se va al turno 3 Ah Bueno Igual se arregla Porque por lo menos con curses Después de hacer Roy Ya tenés tu 7 pp ¿no? Que es donde arranca dragón Pero claro No hiciste nada al 1 No hiciste nada al 2 No hiciste nada al 3 Realmente Sí Rampe al otro Hasta el 4 no va a hacer nada Hasta el 4 no va a hacer nada Pues nada Tiene vía libre Ahora mismo el señor Puela Puler Oh Y tiene 2 aluzar Perfecto El siguiente turno Puede hacer aluzar Más la de coste 2 O puede hacer Incluso con Con Ramiel Para que se estampe Contra Ramiel Y tiene un mundo Para curarse Pues Aquí Ramiel Sí Por tener una defensa Para que Puller No te la mate Si quieres Ceder algún Bicho más grande Poca broma Esto es un bueno Alín Esta es la falta El punisable Con Jorge Es que ni tampoco El gran punis Con Jorge O con Bajamut Es la única forma De limpiar esto Bajamut primero Que una vivo Y segundo No pone Obviamente Obviamente Bajamut sería muy horrible Pero Está bastante horrible Ya Tiene que tener Roy Para sacar el partido Esto Hay dos planes O Roy O Reggie Con Oracle Ya pero Es imposible que quieran Los 8 pp No sé A mí me gusta esto Me parece lo más directo Teniendo el problema Teniendo el problema Que tiene ahora mismo Antes sí Lo de guardarte las Regis Como último recurso Para limpiar con ellas Sigue existiendo esa opción Es un ultimísimo recurso Muy último También Vale Ahora Si tuviera mundo Responder con él Pero bueno Teniendo a Gilba Ya tiene suficiente Con eso Y además Le pega 5 a la cara No Le pega 5 a la cara No, no pega Se queda Se queda Regalados Uno viva Prácticamente Ah, es verdad Me he olvidado que hay puller Le mata 5 con el tiro Porque está muy bien la Nereya Porque si la estampa Se muere Así que está bien Y piensa que la luz ARS Va a salir muy tarde El que se acaba de morir Bueno, esa es la gente De turno Tampoco es tan mal No, pero este turno Era muy bueno Porque claro Que te esfuerza A Punto número 1 Hacer el coste 5 Y evolucionarlo Y disuiciarlo Hacer el combustión Dimo Antes del turno 7 Agastar un reset por 4 Creo que lo que va a pasar Muchas cosas que no quiere A ver Eso Madra Zula Eso Madra Zula Por lo menos Sí Sí Como mínimo Otra cosa sería Por ejemplo Jugar a Six Evolucionarlo Y pegar a la cara con él Pero Sí, pero no Que también es una opción O sea Fuera bromas Porque ese Six Ya está bastante cargadito ¿No? Porque ahora va a venir En la luz ARS Va a tener Bueno, ahora no Dentro de dos turnos Oráculo ahí Tres Pues aquí Tiamat Tiamat Evo ¿No? La siempre Oh, gastando al último Evo Pues Oráculo ahí no me ha gustado Tiene que hacerlo No, es que Habiendo hecho Oráculo Tiene que hacer esto El Oráculo no te ha gustado ¿No? No O sea Si robaba alas Supongo que sí ¿No? Pero Es que Antes que eso Puede ser de bajas A las malas ¿No? Pero no me gusta nada Sí, ser de vampírico Sí Sí, ser de vampírico A ver Te pueden mandar ya con ¿Cómo se llama? Con Grimio No, no Balazón manual Y tal No O sea No Y una Trae que va a ser ahora Sí Ahora va a hacer Sí Es más Tirar a bajas Ahora mismo Es una muy buena opción Porque no le dejas Ningún bicho Para que pueda activar a Six Ya como gana Ya como gana Pues tiene que tirar esto Tiene candadoza Te ha comido Pues Supongo que tiraron La otra teamat Para que no se active Six Porque si no Le está regalando A ver Necesita así o sí La otra teamat Para que no se haga A luz a ardar Oh Y mira quién está ahí Ahí viene Ahí está Drázula Six Salen dos Pero No me gusta Pero no No A ver Tiene que evolucionar A luz a dar Con el hechizo Sí Y Bueno Así Yo no lo hubiera hecho así Pero bueno Es una opción No No se queda mal Realmente Deja un 3-5 Total no hay mucho Mira ahí está la sala Un zornito tarde Bueno Aquí el hechizo dual Supongo Para quitarse En medio de ese problema ¿Y qué haces? A la vuelta Acá tiene que pasar Básicamente Nada Mucho puedes hacer baja Pero no lo crees No tiene sentido No No tiene sentido Pasar un punto más de daño Realmente A ver ¿Puede ser importante Ese punto de daño? No No creo A ver Ahora le va a pegar De 5 a la boca Recordemos que tiene Aquí lo activado El problema de baja Porque es que pega 4 Es el gran problema De que pega 4 Y acá tiene muchas cosas Con vida de 5 Ejemplo Puede tirar un Grimli Y ya El Grimli ya Más Y robo El robo Tampoco es una tontería Ahora No Otro 6 Supongo que No tiene tampoco Muchas más cosas Que a él No No tiene muchas más Y necesita robar Para activar A esa A esa Laura Le puede entrar Algo de curación Además Activa la Laura Vale Eso está bien Vale Liberté Se gana una evolución Por ahí Y ahora sí que Sinti Tiene que estar cargado Ya Si no me equivoco Ya está cargado Sangre fría Eso Uff Ese ping No me ha gustado Intentar Bajamut Acá Bajamut No es letal No es letal Porque no tiene Porque quedaría un Bajamut En vez de no ser Tierra a Gilba Puede hacerte Amad Pussy También Amad Bajamut No está mal Sí Y porque no tenía mundo Que si no Bajamut 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 A rango de A rango de cualquiera De sus letal Al rango de letal Y afuera Al rango de Todo lo que incluye así Mira lo que hay Vale Pues yo creo que aquí es Evo Mundo Para curarte Porque no puedo hacer mundo Y Laura La Laura no está activada Sí pues Tienen Storm solo No tienen Evo Sí ¿Tiene evolución ya? Si las dos tienen Evo No hay mucha discusión No si las dos tienen evolución Son Son una aberración de daño O sea Madre mía Madre mía Cuanto daño Y no es letal Por poco Está mal Esto no me parece mal No no Le deja Le deja cuatro de vida A dos estás a salvo A dos estás a salvo Sí Sí porque sin evoluciones No puede hacer el Gandagoza Si estuviera diez de vida Era letal Pero No No lo está Pues aquí Ya ha perdido ¿No? Porque no puede responder a esto No No Lo mejor que podía Sería Es que tienen Tienen más de tres de vida De área que es insuficiente Es que tienen tres de vida Más de tres de vida Entonces no puede matarlos Exactamente No limpia el Sun Y aparte no puede curarse Y tiene Laura Así que No es suficiente En ningún caso No Tiene que hacer esto Para tradear Doble rey Para tradear Y no morir Básicamente Pero si se muere De todas formas Pero la ahorita Ahorita está cargada Es que Aunque no tuviera Laura cargada Hace mundo Se va a 17 No te mata más Y en algún momento Tiene que dejar un bicho Para el Zik Sí Sí Es que para mí Esa Laura no está cargada O sea cargada del Evo Porque sin Evo No lo pegó Pero la carga Te vas a 17 Fuera de todo el etal posible Eso se juega Porque Primero cargan más Los Zik Y segundo War Al Uthar Otro más El buen Al Uthar Tío No puede estar Yo creo que Ya está Con 17 vidas Ya Eso es imposible O sea Sale mundo Pero tiene 4 vidas Exacto Por lo menos Quita el ward Y 13 No le hace tampoco Así que Lo mismo Este es el gran problema Que le veo a dragón Que es como Sí, tengo mucho daño Pero me cuesta un turno cada uno Es que no puedo hacer nada ahora mismo A ver Tendría 10 de daño Desde la mano Más 4 Sigue estando 17 heridas Ignorando que se mueren Ya, obviamente Exactamente Ignorando Menos Sí, recordar que Cuando pones una pasiva En el tablero Primero se activa Sobre ti mismo Sí Porque está en tu turno En tu turno Se activa Y tú eres el que la activa Entonces te pega a ti primero Eso para los jugadores De vampírico Lo aprenderán A base de pegarse A sí mismos Y no saber Por qué se mueren Tienen mucho a pensar Pero esto está terminado Así que Sí, la primera ronda Es para temor Puede hacer lo que quiera Que haga lo que quiera Que está muerto igual Ok A ver Tiene un ward sí Pero un ward significa Que sí existe Así que Exacto Le debería solamente curarse Sin dejar bichos Y eso es matarse Así que Y no puedo hacerlo Puede matarse al mundo Sí Va a pegar con todo Para decir Tú te quedas a 13 Pero Soy un malote Mira cómo pego Intentó hacerlo Te voy a pegar Un puñetazo Que tú te mueres Y yo de la onda expansiva La onda expansiva Te mato antes Bueno Era una partida Que Una vez empezaron A caer las curaciones Por el mazo Del otro Ya no podía Ya no podía Ya no podía Porque Es Cuando tienes Los recursos tan limitados Y eso que tiene Muchísimo burst Ese mazo De vampiro De dracónico Ya Si te empiezan a responder De que te alejan De lo que es Tu máximo capacidad De daño Ya olvídate Porque ya dependes De dos turnos Y tu rival Está haciendo Daño por turno Al fin y al cabo Prácticamente Él se cura El vampiro Se cura Mientras Sigue Presionando Y no le dejes Ningún bicho Porque entonces Hace con Six Lo que le apetece Y si le pegas Muy fuerte Vale Porque Hace tu jugada Super lenta Y el otro Lo lo Con Six Exactamente Vale Que se haya quedado Con Daria Hay mano inicial A ver Se carga Se carga Muy rápido De la Quino O sea Le entró No me he fijado Pero hay gente Que se la queda Yo creo que Es la que se ha quedado Ahora que me estoy rayando Porque ya llevo Bastante visto Y ayer Más lo de ayer Oh doble Daria Uh estoy a pica Hay mucha gente Que se ha quedado Actualmente Se baja bastante rápido Si tienes hechizo Si tienes hechizo Pues queda Pues otro misil mágico Pero ahora Le va a responder Con mucha velocidad Mira Ahí viene El Oh El señor Miser El pistolero No lo juegas Eso está mal Si hay que jugar Muy mal Porque es imatable Porque te permitía matar Te permitía matar Lo que sea Por ejemplo Acá te juega Reggie Y no la puedes matar Exactamente Y si te juega Reggie De hecho si te jugara Reggie Perdí Directamente Ese Miser Iba Iba A ganar un montón De tiempo Y es que además Era imatable Se ponía con 3 de culo No puede matarlo Con 3 de culo Si A ver Podría ser La moto Y la 1 o 2 Yo que sé Pero a ver Si Hacelo Si querés No me importa Bueno Buena noticia para él No tiene turno O Tiamat O nada Va a hacer el turno El Miser Lo va a poder jugar Con Daria Si que le va a ser Pero la de jugada Que decías ahí Hay un gran problema De hacer eso El gran problema Que Daria Poder robar 1 O poder robar 9 Eso significa Que te puede quemar Las balas Si las querés Si Yo creo que se tiene que arreglar Aún así Bueno Puede hacerlo con Rooney Pero Creo que Hacerlo con Rooney Es perder Básicamente A ver Acá puede jugar una bala antes Si es inteligente Juega una bala antes Si Para así Asegurarse una Si Si Por lo menos una Es que está a 7 Cartas Ya Pienso que después Tiene que Al evolucionarlo Tira la otra bala Más Esto acá es Bala primero Y luego Bala antes que evolución Claro Porque Daria la produce Yo es que evolucionaría Primero Para tener las balas Y poder jugar más balas Y poder jugar a Daria Con más comodidad Bueno Igual va a jugar una mano Al final Al final la apagas Igual Bueno A ver Está bien Porque La próxima bala Tiene que jugar por uno Mmm Mmm Entonces Juega las dos Y si robas algo como Eh Bien ¿Eh? ¿Por qué te la días primero? ¿Por qué? Eso no lo he entendido Tío Eso no lo he entendido Ok Never Punish ¿Eh? Spoiler ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué tío? ¿Por qué? Bueno Y les da el otro miser Venga Y se ha robado el máximo Casi Con Qué buen Qué buen Never Punish Yo hago eso Y no sé Y me robo La carta del final del día Igual va así Espera Que se lo está apuntando En la libreta Para verlo después Se roba una Se roba una Se roba una Y que no te sirva ¿Cuál es la peor carta Para robar ahí? Que no tengas pelu Pues ahora Puedo hacer Un turno de maíz Es bastante bonito Eh No Hacer turno de maíz Es incorrecto Para mí Porque Muy bonito Pero no hay mesa Que tradiarle Y la mano está llena Esa rune También está mal Porque necesitas Más de una Ahí Puedo hacer algo Digo Es que no sé Qué quiere plantear Es que no sé Qué quiere plantear Ese es el problema El problema Ah mira Pero se roba otra Bueno mira Ahí con Daria Ya está Doble maíz El problema Es que no sabemos Que él quiere plantear Si nosotros esperamos Que quiere plantear Ahí podemos decir Está bien Está mal Pero si no lo sabemos No podemos adivinar Mira 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 Y ahora Doble carga Para todo el mundo Bien Y encima Se deja a la mano Se deja a la mano Con una capacidad Bastante buena Y viene ahí El Búho gato Buena mesa No es muy fácil De contestar De hecho no puede No Tendría Tendría que rampear Primero Cosa que no puede hacer Y tirar una Tiamat Bueno Digo hace algo Pero puf No Eso Jorge Es que no tiene Ni Jorge Ni ha rampeado Suficiente Como para poder limpiar Esto es horrible Para Prusia Sí Jorge sería muy bueno Jorge sería lo ideal Y hay otro problema El próximo turno Se hace el dragón Que no me sé Los nombres De los dragones El dragón Que no puede ser atacado Sí Ese es el nombre La traducción literal Es que está Sí Tú piensas que son Tú piensas que son Bichos Son bichos Que nunca se juegan Como la carta original O sea Exactamente A ver En Inca Se jugaba En Inca Se jugaba Al inicio Cuando no había En cartas O sea Sí Sí Cuando Cuando la carta Que es la mejor El mejor petabichos Era La danza de la muerte De coste 5 Ahora sí Y las balas pegando a la cara Ya Da igual Da igual Como juegue Porque el juego me va a dar Acá es No importa Acá se se eleva O querés hacer la bala primero Está a mi lado Se te van a quemar balas Como no empiezo a gastarlas ya Que estás generando dos Acá para ser bruja Ahora sí Recuerda que la bruja roba Recuerda que la bruja roba De hecho Ni siquiera Ni siquiera es eso Es el hechizo de dos El que roba Sí Después la bruja Y después el evo Y ahí ya Y No basta así Entonces es que se quema ¿No? Ahí se va a quemar algo Ah Está bien Vale La ha tirado al aire Para no robarse nada Sí Este ha sido un montón de veces De hecho Es bueno Porque la carta se te trolea Porque si se puede usted a cinco Ya después no lo puede tirar Por nada Madre mía ¿Cuántas balas tiene ya en la mano el tío? Y esto es El Miss Dragon Se llama Dragón de la niebla Miss Dragon Sí Dragón de la niebla Sí O Dragón de la neblina Algo así Será El dragón es con Dios Dragón y niebla En la combinación Con jugación Y no le sale Jorge Tiene que tirar a tiamat Si o sí Para sobrevivir Aunque sea el turno Sí Y si es lo peor De la tiamat esta Es que no le mata A los dos mincers Ni al dragón Es tiamat y rey Y evo face Sí Es tiamat y rey Y evo face Sí Sí Porque no puede Plantear un turno De daño Madre mía Porque te rampea a nueve Y te deja más o menos A oportunidad de ganarle Porque vas a ser Roy Y nada Engineer Igual no es suficiente Y le empezaron a caer balas Como Madre mía las balas Porque no tiene más evoluciones Si no Estaría Estaría la cosa Complicada A ver Que le va metrallada En el culo Eso lo sabemos todos Así que empieza a tirar balas La rune Y la cura Puede matar No sé No creo Bueno Eso hace cuatro Las balas Dependiendo de las cargas No sé cuánto Diez Bueno Eso de que no creo Lo he dicho muy bien Bueno Este señorito Ya pega bastante A ver A ver cuánto pega De diez Mira Está recién cargado Pues aquí supongo Que será Bala bala Bueno Tiene que estar Amparar la pequeña Esta ya no sirve de nada Golem Estoy seguro Que mi violeta ¿Sí? Puede ser Tiene las tres balas O sea Esos son seis daños Y tiene tres Manda Lo hizo absolutamente mal No podía hacer Lo peor Ya Tiro rune primero Así No para jugar las balas O sea La gracia era Jugar las balas primero Para tener más daño Con las balas No matan a los bichos Ha hecho mil letal Seguro Fíjate las balas Mira las balas 100% Sí Es el letal Sale el incandes Están igual Sí, fue mil letal 100% Sobre todo porque le dio el daño Podían darle el daño Pero tenía Porque eran seis daños La mano Y tenía en la mesa Y tenía nueve vida O sea El daño entraba Pero esto es que es igual Le era, ¿no? Te dio No Le dio Le dio Wow Qué útil En realidad no lo puede matar Ahora, ¿no? No, porque solo puede tirar Dos balas La rune está activa Si una rune está activa Sí Sí Las acaba de conseguir Lo que sí que le va a entrar El bicharraco inmortal Tiene daño De coste cero Ahora solo tiene que cargar una Entonces sí lo mata Lo está haciendo en desorden Es algo que quiera doble Entonces sí lo mata Llega a siete Sí, sí Con doble maravala Tiene prepicaz Y la bruja esta Que también mete carga O sea Treinta y cinco hechizos tiene Y porque no tiene el libro Que si no Todavía lo tiraba O sea, esa de primera mano Que el problee es el que gana Ayer sentía así Incluso de mi lado Ganaba y De hecho está jugando con la Switch Sí Qué hijo de puta Pero tiene el rojo ¿Viste? Tiene el rojo De la mano derecha La que está cerca de la cámara Según creo que del otro lado Ve como la silla Y digo No, no Del otro lado también es rojo Pues finalista Tenemos aquí Al primer finalista Del torneo de abril De Europa y América Que es Otro de habla hispana Ey Poquito a poco Estamos triunfando En el torneo Como quien no quiere la cosa Primero fue Uruguay Ahora México En la final A ver si lo consigue Ya tuvimos hace tiempo A otro finalista De habla hispana también Vamos pisando ahí Poquito a poco Hay que ir pisándoles el cuello A estos Que los canadienses Suizos Franceses Tienen mucho peso En esta competición Y los estadounidenses también Menos Pero tienen Porque si te das cuenta Ganó renforzando Por primera vez También gané yo Por primera vez Y ahora A ver Como tenemos que ir a la primera Den no Y el otro semifinalista ¿Quién es? No sé quién es Light Light sí ganó De hecho creo que Puede ser que dos No, ganó una No, Light Solo lo recuerdo una vez Así que podemos tener O repetidor Den tiene Que no ahora A ver Mueve Que no No